En el mixtape, en el 2008 En el 4.5 las aceras nos esperan Creerán es mitológico, lógico y es obvio Tu odio, tu envidia, tu dolor Ven, escucha el sonido de la unión de personajes Que viven diferentes situaciones Que buscan innovar en cuestión de engranajes Aquí hay un lugar para ti, el radio escuchas Si buscas motivarte, si no te importa mancharte por la lucha Hip Hop no es una excusa, son palabras con mensaje Son horas de esforzarse, esas firmas acabarse En honor a nuestra madre Rima, danos vida, danos días de tristeza Para aprender de la misma Danos más cabeza, danos competencia Paciencia a mis colegas, que suenen esos temas Aprende estas líneas, analiza los ponemas No más rap vaciones, no más esa era I'm at a stage, 27 years of age Ready to disengage Yo, so flip the page I'm the cat who used to be a dirty crook Not a corporate slave Most humans think prehistorically They're still stuck in a cave Man, I just give your motherfuckers a gift Story of a Mexican, rhyming strip Hip Hop is my religion, lyrically I uplift For necessity, for my stress, I enjoy splits For a while, as a juvenile, I ran wild I knew I had skills, just had to develop my style The golden child, I'm from the shot, don't ask why I beat criminal cases with a PD No witness to justify Shock the industry, nigga I'm here to electrify Solidify my status on the mic I'm a pro when I float I'll be doing my craft right Ya, en cada nota Y así la putada ha puesto el empeño Por lo que quiero peleo Esa frase me suena Con este tema te enseño A que realicen sus metas Que salieran un sabio Les me interesa salir en la radio Si no mover de abajo hasta arriba tu cráneo Y esperando a que tu piel disloque Y porque llegaste mi alma Lo dejaste cargo a mi porte Frentejarte en el mes de baño Será mi soporte Para seguir arriesgando Fracasos y triunfos Que me topen el mundo No es un cuento de alas Pero soy caballero Lucharé con las patas Y seguiré galopando Jando con latidos de pecho Tu piel no sabe Solo que dije lo hecho